PASA CONTIVO VIVA LA MEANCHO A MISOLETE SENTIMENTAL Y SE QUE PODER PROBAJANDO LLORAR PERO SI LE PONER LA CANCIÓN QUERA UNA DEPRESIÓN CONTAL LLORANDO LO POBIÉS A LLAMAR PERO LA DEJUÉN PUSO SERÁ POR QUÉ POR NO TRADISAR PIDIENDO QUE AUTRA SE PUEDE MÁS PERO DICIENDO LO QUE ESTE YA NO POR NADA AHORA SO ALGUNA CHICA MALA EN NENO QUE QUIENES CREME LA VITALA DON'T TRY TO GET YOUR FRIENDS TO COME HALA HALA EY YO NAMES DE LELO I'M WAITING IN A CLASSER WITH A MACHE YO I'M TRY TO REALIZE YOU ARE THE PIPELO DON'T TELL YOU WAY SO I'LL SEE YOU BAY YO BECE NOMBCH BUT, FOCUS 呀